Música Bueno, hoy vamos a intentar hacer una maceta de cemento Esta vez La dosis creo que se la he puesto bien Dos de arena Por una de cemento Tamizada la arena Porque he tamizado los dos Para que se quede más finito Porque mira lo que ha soltado la arena Entonces esto lo lavamos bien Lo desinfectamos bien Y nos sirve para el sustrato de cactus y suculeta Aquí no desaprovechamos nada Y lo voy a hacer Con un comedero De gato de perro Otro comedero de gato de perro Yo os pondré abajo del canal que me copiaba Porque me gustó Digo es un molde muy barato Y a ella le salió perfecto Se pone al revés Se va echando aquí la mezcla Y se queda la maceta Y se queda la maceta Y con esto hacemos lo mismo Le ponemos primero aceite Para que no se quede pegado el cemento Lo mismo a ese Y a este Ella también lo hizo Con el Donde ponemos la escobilla del bate Entonces yo lo compré Pero no me di cuenta De que no era liso Sino que tiene esta mijita Estos adornos O como se llame Y aquí la primera vez Se me quedó pegado Completamente el cemento Entonces tuve que romperlo entero Hoy lo voy a hacer Pero poniéndole un plástico Pues rellenamos el plástico Y en el plástico Pues ponemos Primero le pongo el aceite El plástico Y hace un poquito de aceite al plástico Vamos a ver si así no sale bien ¿Vale? Y como estoy grabando sola Pues me voy a poner a echar agua A la mezcla Y ahora os digo Más o menos como Como me ha quedado ¿Vale? El agua se le pone Poquito a poco No ponérsela toda de golpe Porque cuando menos la os esperáis Y ya está la mezcla hecha Yo creo que así no está bien Ni mucho ni poco Más o menos la textura Creo que está bien Y bueno Vamos a ponerle el aceite A los moldes A ver si nos da para los dos Yo creo que sí Y nada Ahora seguimos Bueno pues aquí tenemos El molde de uno de ellos El cuadradito Aquí tenemos el redondo Y este al final Después de ponerle el plástico Y rellenar la mitad No me quedaba bastante Y he pensado en Volcarlo aquí en el plato Rellenar el plato Y a ver lo que sale A ver el molde que nos sale Que no nos vale Bueno pues lo hemos intentado Esto hasta dentro de dos o tres días No está No está seco del todo A estos dos Le vamos a poder abrir El agujero de drenaje Antes de que se seque Ahora os digo Más o menos el tiempo que Que tarda Porque tampoco puede estar Demasiado blando Y ya cuando se endurece Ya es imposible Y este pues si sale bien Se lo tendremos que abrir Con algo Porque este ya no se le puede hacer El agujero En el plato Claro está Bueno pues ahora os digo Os enseño como se hace El agujerito Más o menos Que textura tiene Y A ver como nos sale Ya está lavada Todo lo que ha salido De la tierra He echado hasta jabón Solamente está para Lo voy a sacar Fuera al patio Para que se seque antes Y ya Ya está desinfectado Después cuando se seque Le echo yo un poquito de alcohol Y ya lo desinfectamos Un poquito más Y nada Pues nos sirve para drenaje De Del sustrato Pues nada Ahora veremos A ver como nos han salido Los moldes Bueno Pues ya han pasado Como media hora O cosas así Y con un palito Le vamos a abrir El agujero De drenaje Lo mismo Así Y a este Está blandito todavía Pero no tan blando Como al principio Una media hora O tres cuartos de hora Es lo que necesita Para abrirle El agujerito Que queremos abrirle más Que yo me parece Que le voy a abrir más Por el otro aquí Porque con un agujero Ya sabemos Que no tenemos bastante Ese tiene cinco Pues vamos a abrirle A este Algunos más también Otra cinco Ya Ya le hemos abierto Los hoyitos de drenaje A esperar que se seque Ahí me va A ver Tengo estos moldes De cemento Pero estos pesos no altos Entonces he pensado En hacer Como una fuente Que le puedo poner debajo Para que queden pegadas Bueno Bueno Para quitar los moldes Estos salieron bien Este también Como veis Hace falta pintarlo Y el que no salió Y el que no salió bien Otra vez Fue el de la escobilla El de donde se me pone La escobilla del bate Pero mira Salió así Con unos dibujos Muy raros Pero no voy a utilizar Ninguno De maceta Porque pesan Un quintal Así que Voy a ver Lo que hago con ellos Pero vamos Bien han salido Así que ya os diré Que hago con ellos Alguna idea Por ahí saldrá Bueno Pues vamos a empezar A pintar la primera Le voy a poner El fondo negro Y según como quede La primera Pues quiero pintar Las tres iguales Tengo ahí Una idea en la cabeza A ver si A ver si me sale Venga Cuando esté Os la enseñe Pues así quedaron Pintados Esto lo he puesto De portamacetas Este pequeño Me ha encantado Como ha quedado Los tonos Que han quedado Me ha encantado Pero lo que yo quería hacer Aquí está el otro Es poner uno encima de otro Así El otro debajo de ese Y hacer como una fuente Pero me han dicho Que habría que meter un hierro Para Para que se queden Bien sujetos Y yo creo que al meter el hierro Esto se rompería Así que No sé si probar lo del hierro O dejarlo como portamaceta Ya veremos lo que hacemos Esto es palo de santo Que se quema y huele De maravilla A mi me relaja un montón Y aquí tenemos La hojita Está totalmente Cogida A las bolitas De Deleca Y aquí no te voy a invitar Que salen Y aquí no te voy a invitar ¡A las bolitas! ¡A la hojita! ¡A la hojita! ¡A la hojita! ¡A la hojita!